Ayer encontré la flor que tú me diste Imagen del amor que me ofreciste A un guarda fiel el aroma, aquel tierno clave Ayer encontré la flor que tú me diste A un guarda fiel el aroma, aquel tierno clave Ayer encontré la flor que tú me diste De un rojo pasional tenía una marca Tu firma junto al clavel me puso triste Aún guardo aquella carta que me escribiste Aroma de perdón añora nuestro ser Perfume de ilusión de un nuevo amanecer Frescor de primavera por toda eternidad Aroma de perdón añora nuestro ser Regresa por favor Que esta vida es muy corta Salgamos de la duda y del rencor Muy bien dice el cantor Lo pasado no importa De todo nuestro orgullo es lo peor Renovemos la pasión Que esta vida es muy corta Llenemos de calor el corazón Levántense y gocen que la vida es corta La vida, la vida, la vida es muy corta Se sufre pero se goza, te lo digo Levántense y gocen que la vida es corta Tira las penas, busca la vida, la vida buena Con cariño y armonía como el agua y la arena Papara, papapapara, papapara ¡Hey! No te dejes de amar la vida, mi hijo, goza un rato Alégrense, por fin que lo demás no importa Anímense, sacúrase, acérquense Sin problema, familia Rakatakatá, tu compra Ya los cueros te llaman, te llaman, te llaman Oigan bien lo que enseña la vida Alégrense, por fin que lo demás no importa Oigan bien lo que enseña la vida, mi hijo, goza un rato Oigan bien lo que enseña la vida, mi hijo, goza un rato Oigan bien lo que enseña la vida, mi hijo, goza un rato Oigan bien lo que enseña la vida, mi hijo, goza un rato ¡Hanle bien lo que enseña la vida! Gracias por ver el video.